Nos vamos que a mamá que le mando una cebollita, que a mamá que le mando una cebollita. ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡No! ¡Nos vamos! Se acabó maestro ya ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Ah, iban a seguir! Si es porque a esta gente me van a decir, según yo llegué de las diez de la mañana sigue tú tocando hasta las cuatro de la mañana ¡Oh my God! El próximo tema que vamos a hacer Es un tema que ustedes les va a gustar A mí me encanta mucho, yo lo escribí Se pegó un montón y me dieron mucho, chao Espera un momento Momentito Silencio ¡Shh! ¡Shh! Si tú quieres tumbarme, mira, mira, mira No te lo vas a poder Si tú quieres tumbarme, mira, mira, mira No te lo vas a poder y que yo quiero que no baile y como la tan Yo quiero que no baile y como la tan Arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba Muévelo, 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 muévelo Ven a bailar, ven a bailar Se acabó Dejen la charlatanería que solo estaba en el Sked y la vaina esa